Siempre para mí era lo primero Y es que falte el dinero, te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer Tú serás la calma y el consuelo Oye el aire que me falte alguna vez Agua del arroyo blanco Agua pasa así en mi ser Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para lo resto de la vida Quiéreme como se que tú lo hacías Quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para lo resto de la vida Quédate que mi alma es una burrería Vamos allá Quiéreme, quiéreme porque es tan cierto lo que digo Quédate como se que tú lo hacías Quiéreme como se que tú lo hacías Quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para lo resto de la vida Quédate que mi alma es una burrería Bueno a ver si hacemos el estribillo Me lo cantáis un poquito conmigo o no ¿Os lo sabéis o no? Sí o no, no escucho Venga pues a ver A ver que suene un poquito más fuerte Y dice así Quiéreme 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 para lo resto de la vida Quiéreme como se que tú lo hacías Ahí dice Quiéreme 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 como se quiere por primera vez Quédate que mi alma es una burrería